El gobierno confirma búsqueda de Vladimir Serrón, prófugo de este, su sentencia a prisión. Sabemos que el general Barrantes, jefe de la DIN, ha dado una declaración señalando que él sugirió que las Fuerzas Armadas no actúen como lo hicieron para evitar muertes. ¿Esto es cierto, Premier? Empiezo por lo segundo y voy a tener que decir lo mismo sistemáticamente. Soy escrupulosamente respetuoso de la reserva de las investigaciones. Así que estaremos, estamos colaborando con el ministerio público en esta investigación. Y una opinión política es lo que menos puede, digamos, mejorar la averiguación de la verdad. Con respecto al señor Serrón, antes de darle paso nuevamente al ministro del Interior, yo quería hacer dos precisiones. Lo primero es que toda persona natural o jurídica y cualquier autoridad está en la obligación de respetar y dar cumplimiento a los mandatos judiciales. Y acá hay un mandato judicial que, por supuesto, tiene que ser cumplido. Por los informes que nos han llegado del Ministerio del Interior, la lectura de la sentencia se produjo al mediodía y a las 3 y 30 de la tarde se subió al sistema SINOE esta sentencia. En consecuencia, la policía está haciendo su trabajo y esperemos que este trabajo dé resultados. Señor Ministro del Interior, ¿tendrá algo más que agregar al respeto? Efectivamente, somos respetuosos de la constitución política del Perú, es un estado de derecho, es natural, toda persona tiene derecho a inocencia. Sin embargo, la Policía Nacional, en cuanto recibió el mensaje de parte, el documento, digamos, formal del Poder Judicial, inmediatamente actuado. Se intervino el domicilio como corresponde, no se encontró a la persona en la cuadra 14 de la avenida Arequipa, pero los trabajos continuamos haciendo las diligencias y acciones como corresponde. La policía en cualquier momento lo va a ubicar, no lo dude, pero tenemos que trabajar en ese sentido. Lo que sí debo remarcar, hay muchas especulaciones, no es así. La policía es respetuosa siempre y una de sus funciones principales de la Policía Nacional es cumplir las disposiciones judiciales. El líder de Perú Libre se encuentra con paradero desconocido desde hace tres días, después de ser condenado por un tribunal superior de apelaciones de Junín. Como vemos en el video anterior, el jefe de gabinete, Alberto Otaro, la confirmó este lunes, la búsqueda policial contra Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, condenado a tres años y medio de prisión por un tribunal superior de apelaciones de Junín, donde fue gobernador regional. El político se encuentra con paradero desconocido desde hace tres días ante la decisión judicial, por este caso conocido como Aerodromo Huancá. El tribunal también le impuso un pago de una reparación civil de 800 mil soles, así como una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público en su contra. El ministro de Interior, Vicente Romero, también explicó a su turno que los efectivos policiales no localizaron a Cerrón en su casa de Lima y la Policía Nacional de Perú actuó de inmediato en cuanto recibió el documento formal del Poder Judicial. Se intervino en su domicilio de la vivienda en la avenida Arequipa, pero no se encontró a la persona, así fue como estaba explicando. Y continuamos la realización de trabajos y diligencias en cualquier momento. Lo van a ubicar, no lo duden, así señaló en la entrevista. Esto ha sido todo por el momento, recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Gracias.